Este, bueno, tuve la oportunidad de platicar con Kevin Dillon y todo eso, desgraciadamente ahí no pudimos grabar nada, tuve la oportunidad de platicar con el que hace de Iceman en los X-Men, se me fue el nombre ahorita, pero en general el evento estuvo bien chingón, estaba el wey que hace la voz del pájaro loco, de muchos otros personajes, no con eso wey, o sea como que te conectas como de manera personal con algo que has convivido horas y horas y horas, que forma parte de tu mente, no de tu personalidad, pero sí como de tu historia, verdad? Pues es que al final son programas que marcaron, yo tengo muy presente en los 2000s ver esa serie de HBO que se llamaba Entourage, en donde Johnny Dramas, que fue uno de los personajes que se robó la serie wey, y que nos marcó realmente wey. Oye, y se veía entonces muy diferente ahora? Si, él no tanto, fíjate, no se veía tan tan viejo, como que los cambios los notas mucho en las mujeres, fíjate, por todas las cirugías que se hacen wey. Porque, a ver, regresando a lo de las cirugías de Baywatch, si, si se, como que yo pienso que esa gente se niega a envejecer, verdad? Si, haz de cuenta que se, se desfiguró la cara tipo Lin May, así con la boca así enorme wey. O sea, no se veía nada estético, nada bonito wey, y ves al mismo tiempo ella vendiéndote sus fotos de joven, cuando fue portada en Playboy, y está espectacular, verdad? O sea, y ves esas dos cosas, y también cuando tienen, empieza el evento y la gente empieza a llegar firma, firma, como ciertos artistas ya de repente no les llegó nadie wey. O sea, se quedaron así esperando y nadie llega. Ajá, o se van a comer, o se van a dar una vuelta, o... Pero dices, cabrón, que triste wey. Como, pues es que así les pasa a los artistas también, no? Que siguen viviendo de glorias pasadas, y que hasta tienen conciertos, pero que sus canciones, pues son ya las de hace 20 años wey. Sí, que no van a tener un éxito más, o se quedaron estancados en el pasado wey. Sí, es como que una bofetada de... Digo, me imagino para ellos, pues de realidad, y decir, cabrón, ya no soy lo que era antes, y ahora tengo que estar en convenciones, aguantando a fans que me digan cosas, y firmando, y tratando de poner mi mejor cara, para que me pague 100 dólares. Sí, ya sé, wey. Pero a ver, ¿y qué te cobran ellos? ¿Como el autógrafo? Sí, te cobran por el autógrafo, o la selfie, o pagabas 100 dólares, y fueran en combo, y podías platicar con ellos, no sé, 5 o 10 minutos. O sea, por 100 dólares te llevas la foto, te llevas el autógrafo. Pero la foto ellos la llevan impresa. Ah, ya, de ahí mismo te la fijan. De diferentes escenas de películas emblemáticas de ellos. O sea, tú escojas la que más te gusta, y él te la firma. Ahí te la firma enfrente de ti, ok. Y me imagino que dependiendo de cómo se cotice el autor, es lo que te cobra, por todos andan más o menos igual. No, no, sí, hay unos más baratos, y hay unos más caros. O sea, ¿cuánto sacará un wey, entonces, si cada 5 minutos se mete 100 dólares muertos? No, no, pues sí sacan una lana, wey. Pero luego vienen esos tiempos muertos. Ok, ok. Ahora, a ellos no les está costando nada. Haz de cuenta que tu convención le estás pagando pedaje, avión y las comidas, wey. Sí, porque es el gancho que tienen que poner ellos para que tú vayas y... Exacto. Y pagues tu boleto. Obviamente, gente como Chuck Norris, como los que son mucho más famosos, bueno, pues ellos llevan más ventaja, y a lo mejor hasta ellos les tienen que pagar una lana. No sé cómo funciona, y me hubiese encantado preguntarle a alguien, pero se me hizo muy invasivo de mi parte preguntarle, oye, ¿cómo funciona? O sea, como que estás conociendo a alguien que no tienes todos los días de conocer, y ser así de invasivo, podría ser imprudente. Y vaya que yo soy imprudente. Pero tampoco quieres quedar mal, wey. ¿Qué sientes? O sea, si regresabas el tiempo, ¿qué harías? ¿O qué te faltó? ¿De qué manera te prepararías? ¿O cómo lo vas a hacer el siguiente año? Que dices, ya se me ocurrió, voy a hacer, no sé, voy a llegar más temprano, me voy a quedar después. ¿O qué dejaste de hacer? ¿O qué piensas que cambiaría? Sí, definitivamente, wey, ir más preparado con las dinámicas, con las entrevistas, el soltarme más con la gente. Digo, también cabe mencionar que mucho material lo grabé en inglés, wey. O sea, es la primera vez que va a estar saliendo, y a veces sí medio me trababa un poco, tanto por el inglés y por el nerviosismo. Sí, son dos cosas ahí. Porque estás pensando tú en inglés, pero pues yo hablo español, y al final las preguntas, pues a lo mejor no salen de la mejor manera. Ok. Pero, ¿qué cambiaría yo? Definitivamente es un evento para ir un día, desde mi perspectiva. Un día, tratar de conocer a los artistas que quieres en un día. O sea, tres días es demasiado. Ok. O sea, ya llegas el tercer día y ya lo viste todo, ya no te llamas para todo. Ajá. Y ya viendo cómo está, llegaría más organizado, más preparado. Digo, cabe mencionar que Palomo estuvo conmigo todo el tiempo grabándome todo, wey. Y andaba con la cámara en el pecho, con el celular, y yo con el celular grabando las voces, wey. Y la pasamos genial, la neta, wey. Como que tú decías que si regresaras el tiempo, solamente concentrarías como en un día, y te prepararías como más para las dinámicas de entrevistas, te soltarías más. Y que con Palomo es este buen equipo, ¿no? O sea, que se puso las pilas él también, y traía unas cámaras y así. Sí, la verdad es que Palomo se la rifó y aguantó vara, wey. Y andaba bien motivado y yo la neta medio me bloqueaba, wey. Ya ves que tú me habías también dicho que debería de ser más material, platicando con gente y todo eso, wey. La verdad es que me pareció bien difícil, wey. Sacaron. Sí, bien difícil. No es igual a que tengamos una conversación aquí por la compu, wey, pero así enfrente como que te bloqueas. Cuando la persona no da de sí, wey, como que empieza, sí, no. O sea, no te está dando nada para llevar o tratar de sacar algo más. No están obligados, obviamente, pero... Pero ahí es donde tienes que sacar tú la casta y ver la manera de hacerlo interesante para él y para nosotros. Porque me imagino que si tú quieres que está en la cámara y que sí estás con ese nervio, alguien que lo agarran así desprevenido y que le ponen un micrófono también está cabrón, ¿verdad? Claro, llevábamos muchos premios para también que fuera el gancho y se interesaran en participar. Ahora, ese que salió de piedra, papel o tijera, wey, fue el primero que grabamos. Entonces vamos a ver la evolución de cómo iba mejorando y cómo les ponías imágenes. Cómo también te das cuenta de ese... La diferencia de edades, wey. De poner personajes, wey, de que es Piedre González. No, no sé quién es. Don Ramón. No, no. No, no sé quién es. Chabelo. No saben quién es Chabelo, los chavos, wey. Ay, qué pedo. Entonces... Ah, pero hablas de chavos de qué edad, porque para nosotros un chavo puede tener 30 años, ¿no? No, no, pues menos de... Menos de 30 años, wey. O sea, weyes de 22, weyes de... Ajá, que no sabían y que aparte tenían eso, pero les empecé a poner... Este... Personajes de anime, nuevas series, de... O los nombres, wey. Que yo las conozco, pero no las he visto de lleno. Y todo, wey. Ok. Entonces, sí. Esa diferencia en ese... Ese aspecto. Y a lo mejor a la próxima voy a ir más preparado.